Música Yo estoy muy contento que hayamos venido a la escuela de Zúñiga con sus niñas y niños, su director, con la directora del registro civil regional a plantar un quillay, que es un árbol autóctono, ¿no es cierto? y que representa el compromiso que tenemos que tener con el medio ambiente así que yo feliz y yo creo que el calentamiento global requiere acciones ahora ya y cada acción que hagamos es un avance y una protección de la vida humana en la tierra Me parece excelente, aparte los niños de acá del colegio están súper comprometidos con el cambio climático quieren darle una solución a esto, aportando con un granito de arena y ahora que se viene a plantar el arbolito están más motivados que nunca Estamos muy contentos porque hemos plantado un árbol con los niños aquí en el colegio que tienen una patrulla ecológica y estamos coordinando con el alcalde todo lo que son los 10 focos y los desafíos que se vienen con este gran encuentro que va a ser en diciembre Música Me parece muy bien porque esto es como un recuerdo de todos los que están de acuerdo con la COP25 Y nosotros como la Escuela de Zúnega nos comprometemos a cuidar este árbol y el medio ambiente ¡Viva la COP25! 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 CC por Antarctica Films Argentina